Y ahora nos vamos a Las Vegas con Nicole Suárez, que está en su segundo día acompañando a la vicepresidenta Kamala Harris para cortejar al voto latino. Nicole, cuéntanos cómo está el ambiente en Nevada, un estado clave en esta reñida campaña por la presidencia del país. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Joana. Sí, aquí estamos en Las Vegas. Llegamos junto a la vicepresidenta Kamala Harris a bordo del Air Force 2. Ella se ha reunido aquí con la comunidad latina. Los votantes, ¿qué podrían decidir quién es el próximo presidente del país? Aquí en Las Vegas las apuestas no solo están en los casinos. Los ofos están puestos en todo Nevada, uno de los estados clave en estas elecciones presidenciales. Por eso aquí llegó la vicepresidenta Kamala Harris para cortejar el voto latino, especialmente cuando la popularidad del presidente Biden reporta cifras preocupantes. Solo un 38% aprueba el desempeño laboral del presidente en el 2024, un punto menos que en el 2023. Biden es presidente con el menor índice de aprobación por su gestión desde Jimmy Carter en 1976. La vicepresidenta celebra el apoyo que otorgó hoy un colectivo de organizaciones latinas, afroamericanas y asiáticas a las campañas Biden-Harris. Formado en un comité de acción política, se comprometió a destinar 30 millones de dólares para movilizar a estas minorías con miras a las elecciones presidenciales. Los latinos representan uno de cada cuatro votantes en Nevada. En las elecciones del 2020, los demócratas ganaron este estado por solo un margen de 2.7 puntos. Y según una encuesta de la organización Unidos U.S., la economía es el tema que más les preocupa a esos votantes. El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump están prácticamente empatados en cuanto a la preferencia del voto latino. Pero como pueden ver, ya aquí siguen haciendo todo lo posible para ganárselo. Le tendremos la entrevista con la vicepresidenta Kamala Harris en nuestros espacios informativos. Regreso contigo, Joanne. Gracias, Nicole. Un estado clave que tendrá esos seis votos electorales en noviembre.